¿Qué hacemos nosotros por ti? ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Ok! ¡Ok! ¡Felicidades! ¡Abrájame! ¿Prende la luz? ¡Me quiero llorar! ¿Lloro? ¡Felicidades! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vale llorar! ¡Todos estamos emocionados! ¡Lelo, por favor! El libro de Génesis Busca el libro de Génesis y leemos alta el capítulo 94 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer Y se unirá a su mujer y serán una sola carne ¡Qué hermoso! ¡Con tu nómina! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Es cierto que llegaste a mi vida cuando apenas yo iba por mitad de carrera! Pero si logré graduarme fue gracias a Dios, gracias a mis padres y gracias a tu apoyo Motivación y amor incondicional que siempre me has brindado ¡Eres única! ¿Qué? ¿No te va a pasar? Una pausa por favor ¡Servilleta! 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 ¡Muchas gracias! ¡Servilleta! 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 ¡No21! ¡Futura esposa! ¡Oh! ¡Tengo que seguir! ¡No, está listo! ¡No te devuelve! ¡No te devuelve! ¡No te devuelve, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡No te devuelve! ¡No! ¡Suscríbete! Te puede dar un beso, te conozco Fuerza, fuerza marav, fuerza Tú puedes Desde que nos conocimos Dios trazo nuestros planes Dios trazo nuestra meta, nuestro proyecto Pero sobre todo Dios trazo nuestras vidas Esto era algo que Tú lo esperabas Algo que Yo también lo esperaba Y yo sabía Que en el momento en que yo te conocí a ti Tú eras la única persona Que Yo le dedicaría todo mi amor Todo mi cariño Todo mi respeto Y todo mi aprecio Por eso En esta noche Delante de mi madre Delante de tus padres Delante de nuestros pastores Y delante de cada uno de esos jóvenes Que para mí no son amigos Son como hermanos No 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 ¡Gracias!